eso también es parte del problema que tenemos esa es la parte principal tú sabes por qué nosotros no nos influenció toda esa basura que había antes que tú sabes que había porque teníamos materia y valores en el cerebro pero en un cerebro vacío lleno de mierda ¿eh? coño por Dios mío sinceramente mira tú tenías una magia buenos días buenas tardes y buenas noches esto es Eclipse en directo radio estamos aquí como siempre brindándole a todos ustedes el mejor contenido de YouTube no olviden suscribirse y activar la campanita y no olviden comentar que ayuda a que crezca nuestro canal bueno en el día de hoy vamos a hablar sobre esta situación es como una especie de segunda parte pero atacando otro aspecto en programas anteriores hablábamos sobre la situación de el hermano Rochi y la situación que él tiene con una menor de edad que le hizo una denuncia el hombre está bastante complicado entonces nosotros vamos a hablar hoy sobre qué está pasando hoy en día con la crianza de los muchachos y su comportamiento ¿con cuál crianza? bien ¿con cuál? bien ¿cómo que con cuál? los padres de ahora no están criando pero ven acá ¿y qué es lo que están haciendo? dime lanzando delincuentes y grillos para la calle no, no podemos generalizar pero ven acá no, claro no generalizamos pero es la mayoría no me diga así que yo soy padre pero la mayoría no está criando a él ¿de dónde salen esos muchachos? ok porque se quieren solamente decir que los barrios que los barrios entonces no se le está dando educación a los muchachos de los barrios claro hay madres que tienen los panties bien puestos señores que son hasta madres solteras y le ajustan su palo y su y su correazo a los muchachos que no se llevan de eso y que a los muchachos no se les puede dar ¿tú entiendes que el tablazo es la solución? si le haces sí, claro claro lo que pasa es que tú tienes que tú demostrar que tú eres la autoridad y nosotros te tienes que respetarnos tú decís te guardo un tablazo no es que te guarda es que te lo di bien señores miren el día de hoy me siento tolentino estoy disfrazado de tolentino con un toque europeo un toque europeo 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 de parte de unas recomendaciones que me hicieron señores no realmente este el tema del día de hoy como dice Asael mira que es lo que está pasando con eso o sea desde mi punto de vista a ver no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo ya Jaira porque primero no podemos generalizar no pero que no somos todos porque yo crié pero estos muchachos de ahora tienen el mismo patrón y la madre lo que dicen es que se me salió de la mano pero te voy a decir como que se me salió de la mano pero te voy a decir algo también no solamente los padres tienen la culpa porque ahora mismo todo el sistema está teniendo la culpa de que los muchachos estén desviándose yo te voy a hacer una pregunta disculpa déjame completar la idea mira tenemos por un lado los padres ¿verdad? claro perfecto tenemos las escuelas y los colegios que tampoco están haciendo su trabajo y los profesores otros sinvergüenza los profesores también que no están haciendo su trabajo por otra parte también tenemos lo que es la música que es un influenciador y entonces si no hay una solución en ninguna de las antes mencionadas ¿y qué va a pasar? para yo hacerte la pregunta algo breve algo breve y sencillo sencillo que no se te olvide que no se te olvide en estos días yo fui a buscar el niño de allá a la escuela porque se dio un golpe en el pie en una escuela pública y yo fui y cuando subo a buscar la mochila que él estaba abajo en orientación me topo con la realidad en una escuela de que vi varios niños con los pies para arriba caminando así con las patas los profesores dando clases y los muchachos con su desorden caminando por los pies para arriba y yo oh y esto yo le dije mire pero entra para allá porque no se debe o sea no es lógico que usted dígame ¿dónde están los pies suyos? le dije yo la mochila miró así de arriba abajo como que a terror a terror como que no hiciste y yo lo vi y le dije mira niño entra por favor palabra para que tú veas el nivel de poca atención que hay también en los colegios yo te voy a hacer unas preguntas si es como tú dices ajá vamos a ver que no se le está dando la crianza adecuada a los muchachos yo pregunto ¿quién está criando a los muchachos entonces? bueno el internet las redes sociales culpa y la música urbana yo no dije que bueno yo dije que no se generaliza que no debemos de generalizar ahora bien hay padres que no se preocupan por darle una educación tú me entiendes a sus hijos y de seguir o de velar o ver por dónde que ellos van caminando porque ellos los muchachos se están criando solos algunos no todos porque yo tengo hijos tú también si no 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 claro pero es que la mayoría hoy en día de las de las mujeres paren para las abuelas eso es otro punto yo quiero mi nieta y la amo que me la lleven el domingo pero mana pero más nada porque si yo yo paro que la crie su madre la que la parió la que cogió tu gusto y la parió porque yo paro todavía si yo quiero criar muchachos yo me busco uno que me pinte un muchacho no porque ese compromiso no es tuyo exactamente entonces ahora la madre agarran el muchacho porque la muchacha salió preñada entonces la muchacha te va a volver a salir preñada porque está en los teteos bebiendo y tú atendiendo al muchacho que ella parió y qué es esto si parió uno en la casa de la mamá va a parir y si la dejan ni estudian ni trabajan y nada más quieren caer en la calle no hacen nada no hacen nada mira recientemente un amigo youtuber de la plataforma de youtube enganchó un video en su plataforma ¿no? ajá y lo retiro brevemente lo retiro el joven la persona que todos sabemos quién es pero pero tú estás hablando de capricornio sí pero yo no quería darle para yo no no capricornio es un signo un signo zodiacal está bien pero es duro es duro él pero se cogió miedo como que se asustó y qué fue pero está bien no importa la cuestión es hermano y hermano mi querida hermana es que ahí podemos ver a una joven una tal uvita uvita uva y la mamá de uvita ajá tú me entiendes sí y en la forma de hablar ni sirve ella ni la que la parió tampoco en la forma de hablar de la niña de uvita y en la forma de hablar de la mamá podemos denotar y darnos cuenta de que hay un tema hay un problema hay un problema que le salen de la mamá no hay educación pero ven acá no hay formación ella me admitió que la crianza de su hija que es una de cinco que tiene se le salió de la mano pero se le salieron las cinco se le salieron o esa sola creo que también habló sobre el mayor que también se le salió de la mano ella se le salió esta porque está la que está pública cuando se le salió la otra también se le salió esa cuando se le salga el otro el varón también se le salió esa de la mano y así sucesivamente hasta que se le salgan todos porque si ella se le salió esta de la mano tú puedes estar muy por seguro que a los otros se le van a salir también ¿cuál es la idea? o sea ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué los muchachos hoy en día están tan desacatados? ¿cuál ustedes creen que es la razón? yo no estoy entendiendo mira te digo una cosa cuando tú pierdes la autoridad y el respeto de tus hijos te jodiste te jodiste porque si no te respeta a ti no va a respetar a nadie en la sociedad bueno entonces ni se respetan a las autoridades aquí esto se va a volver aquí nadie respeta a nadie estos muchachos de ahora ellos se creen que solo es buscar dinero buscar cuarto entre muchas otras cosas mira y más nada te voy a dar mi parecer mira es que como yo como yo decía en el programa anterior es que algo que se ha ido cosechando una semillita que se chica y poco a poco ha ido creciendo ¿en qué sentido? en el que en el sentido de que por ejemplo ya hoy en día la figura de un padre autoritario la figura de un padre que tiene que ejercer autoridad para que los muchachos obedecan ay no es un abusador y un maltratador es una figura desfasada y no solo eso es una figura desmoralizada y cuando viene venta los vecinos te denuncian porque la psicología moderna la psicología familiar moderna dice que los padres como yo decía en el programa anterior tienen que ser amigos de sus hijos y yo no lo veo mal yo lo que veo mal es el orden la confianza sí pero yo no puedo ser amigas y yo no somos iguales primero y por encima de cualquier otra cosa tienen que ser padres de sus hijos claro claro ser un padre implica demasiada cosa sí implica que usted tiene que dar amor cuando debe dar amor y en la medida necesaria pero porque si tú das un exceso de amor entonces tú estás consintiendo a tus hijos sí que también entonces es malo espérate voy para allá voy para allá saber repartir autoridad saber en qué momento tú tienes que decir las cosas como son saber en qué momento tú tienes que lamentablemente someter a la obediencia claro claro se implican bastantes cosas entonces tú primero tienes que ser el pai y la mai de tu hijo y después cuando ellos te respeten y que ellos sepan que ellos tienen que estar por debajo de ti a mí no me importa a mí no me importa que me estés haciendo lo que sea los muchachos tienen que estar por debajo de su mai de su pai entonces después usted puede ser amigo de ellos eso es así claro claro que sí eso es así esa es la mecánica no puede funcionar de otra forma porque cuando funciona de otra forma todo pasa lo que está pasando los muchachos le faltan el respeto tú no has visto videos de cada hijita peleando con la mamá dándole golpes sí pero por ahí hay un video de una muchachita que dijo una mala palabra que yo dije pero otra cosa también pero una hija peleando con su mamá sí mira qué es eso mira ayer específicamente yo tomé el metro el medio de transporte tengo que hablar muy fino y muy muy imagínate con esa pinta con esa pinta hoy me siento tolentino el hombre tengo parte de Casals entonces entonces tomo ese medio de transporte público interurbano wow estamos hablando de una vaina se votan se votan unos muchachitos de una escuela ay Dios mío eso da pena y vergüenza una joven que iba y dijo señores y este es el futuro de este país no 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 sin educación inquieto no respeta no 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 un desastre entonces qué es lo que están haciendo los padres de hoy diciendo mala palabra en el metro tú me entiendes inquieto había una muchachita que hizo un baile ahí una cosa que yo dije bueno entonces coño de por Dios una cosa que a mí me decían cuando me llevaban un cumpleaños muchacha no seas sangrúa baila baila con tu primito baila no ahora no ahora que decirle muchacha no hay problema no hay problema muchacha y lo peor de todo esto es que nadie dice nada para que no me tilden para que no me tilden a mí de moralista porque yo lo último que soy moralista yo fui joven yo fui adolescente yo fui bastante rebelde yo soy adolescente yo me capé muchas veces de la escuela yo hice mucha bellaquería porque es que nosotros no llegamos a esta edad de un brinco porque es que nosotros no llegamos a esta edad de un brinco señores nosotros fuimos niños fuimos adolescentes a mí tú nunca me iba a escuchar diciéndole las palabras que yo he escuchado que muchos adolescentes le dicen a personas mayores a nosotros nos formaron con respeto hacia los mayores a los vecinos envejecientes a todo el mundo tú te metías en una conversación de adultos y tú tenías un pecozón tú querías perder los dientes un pecozón tú querías perder los dientes una pecozón sin embargo yo conozco muchachos que hay gente hablando y no le están oye la conversación no tiene absolutamente nada que ver con ellos conversaciones hasta de adultos conversaciones hasta de adultos no por conversaciones de adultos de adultos que no deberías tú como madre como adulta no deberían permitir que tus hijos estén cerca tú por lo menos que eres el adulto realmente yo no sé qué es lo que se ha perdido al pasar el tiempo porque los valores la moral la ética ustedes recuerdan la última vez que se dio moral y cívica en las escuelas bueno eso te iba a decir yo esa materia la vi yo esa materia la vi una sola vez una materia súper importante yo la vi varias veces pero eso no está súper importante esa materia en el récord así que te enseña también a tener el amor a la patria los símbolos patrio el respeto pero oye que lo que pasa donde no existen reglas tú estás como animales sí eso es tú no te sometes tampoco aquí esta juventud no respeta a las autoridades pero las autoridades tampoco se dan a respetar tampoco pero es porque le hemos dado es un desastre es porque le hemos dado demasiada libertad pero y ahora qué vamos a hacer bueno qué vamos a hacer a sentarnos a esperar y a decir no que se me fue de la mano se me tapó de la mano entonces a tener que ir a llevarle flor y al cementerio porque te lo mataron atracando o comidito a la cárcel o comida a la cárcel bueno yo puedo decir la verdad hijo mío que cae preso hijo mío que está feo porque yo puedo una vez a la cárcel pero yo no voy a estar yendo a ninguna cárcel por ninguna no porque va a depender las circunstancias también porque se supone que por la crianza la formación que tú estás dando era un delincuente por la crianza porque existen situaciones que Dios libre a uno sí hay situaciones que realmente se dan que no tienen nada porque exacto no tiene que ver con delincuencia de Dios libre porque un hijo mío también que tenga que partirle la cabeza a alguien que se puso de fresco o a defenderse yo digo no espérate claro pero no por andar de aquí en la calle que yo no sé lo que está haciendo y me llega con uno Jordan y me dice mami agarra esos dos mil hay problema oye y un cordón y me llega a las tres a las cuatro de la mañana o al otro día y me dice que estaba durmiendo de una amiguita que es eso te voy a hacer esta historia de un amigo de nosotros que tenemos en común de muchachos ese amiguito de nosotros yo estaba en su casa y el muchacho me regaló un carrito un carrito primero que de quien era el carrito un interrogatorio el de crín segundo porque tú estás con el carrito de fulano eso era antes y vete a devolver el carrito pero primero era de castigo claro eso era antes claro tú sabes lo que pasa hoy en día me encontré ah te me encontró un policía también en este caso yo realmente no sé a quien hacerle el llamado si al gobierno si a la familia a los padres es un llamado en general en general es que lo que estamos hablando aquí no tiene que ver con el gobierno eso tiene que ver con el núcleo familiar es adentro desde adentro porque esos son problemas que empiezan desde adentro tú me entiendes lo que te quiero decir es que usted no puede darle tanta libertad a sus hijos porque se supone que usted es un orientador tú no puedes dejar los que anden a su lancha antes en las escuelas a ti te daban tu reglazo ay ay pero no le ponga ahora el mano el muchacho se te guarda tú le levantas a los muchachos y el primero que llega de allá sin saber lo que pasó era mamá y el papá no 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 ya no hasta él eso era antes ahora el estudiante te saca un cuchillo y te da una puñada entonces en conclusión por Dios ese conjunto de cosas que nosotros hemos hablado aquí es lo que nosotros entendemos que ha llevado a la sociedad específicamente a los jóvenes claro mire el internet el internet las redes sociales si si la música eso es para ti con la música la tableta oígame la música que hace un muchacho de Dios mío con una tableta déjame decir algo déjame decir algo muy importante con toda la perversidad que hay en las redes sociales señores oígame nosotros aquí en Eclipse en Directo Radio nosotros apoyamos la cultura apoyamos la cultura apoyamos la música apoyamos todo todo lo que está bien ahora bien nosotros somos muy críticos de muy críticos de las personas que le dan participación en la sociedad a personas que no tienen ningún tipo de valor específicamente como muchos urbanos que andan por ahí que la gente sabe quiénes son que nosotros no tenemos que decir los números porque aquí la gente sabe quiénes son urbanos músicos artistas urbanos que no son artistas que son delincuentes que estaban presos que están fichados y ahora son figuras son famosos y tienen mucho cuarto y entonces ahora estos jóvenes no quieren meterse un play a practicar pelota quieren cuarto rápido gente que en búsqueda de view para cobrar su cuarto llevan a su plataforma a cualquier pendejo o pendeja tú me entiendes sin importar a cualquier delincuente sin importar gracias ya sin importar a quién se pueda hacer dar o para quién pueda ser una influencia esas personas claro eso también es parte del problema que tenemos esa es la parte principal tú sabes por qué nosotros no nos influenció toda esa basura que había antes que tú sabes que había porque teníamos materia y valores en el cerebro pero en un cerebro vacío lleno de mierda no que mira tú sabes que lo que pasa coño por dios mío sinceramente mira tú tenías una mai que no dejaba ni siquiera que tú te compraras los bolones esos que traían de los tatuajes de agua que no dejaba ni que tú te pusieras una vaina de esas yo me acuerdo que yo una vez me puse una vaina de esas así en un brazo tú sabes que a mami no le gustaba ni que yo me rayara con lapicero que uno se hacía rayones mi abuela buscó un brillo fino un brillo de esos que eran como de metal ay dios mío dice si venga acá chiquiti 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 claro claro porque ella entendía que lo hace con ese dibujito y mañana será un tatuaje como los delincuentes porque eso era lo que pensaban y los viejos no estaban tan lejos de la realidad porque ellos veían lo que estamos pasando aunque el día de hoy aunque el día de hoy tengamos tatuajes tengamos aretes tengamos lo que tengamos pero somos gente que aporta cosas positivas a la sociedad señores esto ha sido todo por el día de hoy esto fue el clic en directo radio esperamos sus comentarios por favor recuerden siempre suscribirse activar la campanita y comentar y no obligado no obligado tener muchachos si usted no va a poder tener el control de ello no para no para que no obligado eso es así esto fue el clic en directo radio radio adiós